El 14 de diciembre de 2021 publicamos un vídeo titulado Tesla, una estafa. Muchos usuarios e inversores de la marca nos criticaron, algunos con malos modos. Hoy, dos años y medio después, os digo una cosa, lo que os adelanté se ha cumplido. Si compraste entonces un Tesla, te estafaron. No han dejado de bajar de precio, hasta un 30 o hasta un 40%. Y si invertiste en acciones, más de lo mismo, han perdido más de un tercio de su valor. Estos son datos, pero hay más, muchas más cosas que contar. Noticias de alcance Vamos a ver, justo antes de grabar, justo antes de grabar, leo la siguiente noticia, que la voy a leer literalmente. Tesla se prepara para despedir a más de un 10% de su fuerza laboral a nivel mundial. Esto es según un email publicado por el propio Elon Musk en su red, en X. Ahí lo dejo. Esto sí que no lo prevé. Y digo una cosa, hay muchos vídeos hablando de esto del 10%. Esto es el efecto de estos despidos. Las causas, os les cuento ahora. La norma periodística dice que hay que poner al principio lo más interesante para enganchar al público, para engancharos a vosotros. No he podido. No he podido porque realmente es que, de verdad, todo lo que os cuento en el vídeo me parece muy interesante y que vale la pena contar. Si os parece muy modestia, pero es que este vídeo me lo he currado mucho y yo creo que, como os digo, todo lo que os cuento os va a interesar. Tesla era, lo digo en pasado, el juguete favorito de Elon Musk. El juguete favorito hasta que compró Twitter, que ahora llama X. Bueno, la verdad es que la marca, a lo mejor porque Elon la ha dejado un poco de lado. Vamos a ver por qué, hay muchas razones. Pues atraviesa un mal momento, un muy mal momento. En el citado vídeo de finales del 21, decía esta frase que le voy a leer literalmente. El valor en bolsa de Tesla es exagerado. Bueno, pues al menos por el momento los hechos me dan la razón. El valor en bolsa de Tesla, ahora, cuando digo ahora me refiero cuando acabó marzo de 2024, hace poquísimo tiempo, es menos de la mitad de lo que valía a finales del 21. Eran 1.200 millones de dólares frente a 500.000 millones de dólares. Os doy otro dato. La propia Tesla, la fuente es Tesla, de lo que voy a decir, anuncia su primera caída en ventas anuales desde el primer año de la pandemia. Bueno, lo que es peor es que a Tesla se le acumulan los coches en las campas, como por usar un anglicismo en los campos de estocaje, donde se guardan los coches invendidos. Tesla fabricó, hablo del último trimestre del año 23, 433.000 coches, pero solo entregó 387.000 coches. Hay unos cuantos coches que están en campas. Las razones del desastre. Hay varias razones para explicar este desastre. Vamos a explicarlas todas, todas, todas. Bueno, vamos a empezar por la primera, una gama muy corta. Pero, ojo, cuando digo muy corta, es muy corta, porque hablo de cuatro modelos, pero es mentira. En realidad son solo dos modelos. Comparad con cualquier otra marca, Toyota, Citroën, la que queráis, y veréis que la diferencia es abrumadora. Y digo que solo son dos, porque solo son dos. Fijaos, el sedán, el Model 3 y el Y, que es un subcompacto, acumulan el 95% de las ventas. El Model X y el Model S, entre los dos, suman apenas el 5%. Y algunos me diréis, pero Máximo, te falta el CiberTrack. Bueno, el CiberTrack, que es caro de fabricar, carísimo de fabricar, y que se ha retrasado una y otra vez su venta, y que solo está disponible en Estados Unidos, ya lo ha dicho Elon Musk, será un vehículo minoritario. Y luego está el esperado Model 2. El esperado Model 2 anunciado hace cuatro años y que según Tesla, y según fuentes como ciencia de periodismo, generalmente bien informadas, no va a llegar, ni ahora, ni nunca. De hecho, vuelvo a citar mi fuente, Elon Musk. Esa es mi fuente. Que declaró, a primeros de este año, en enero, que este año no iba a haber modelos nuevos de Tesla. Ojo, esto es un problema. No, no es un problema. Es un problemón. Primero, porque si Tesla quiere crecer, necesita imperiosamente un modelo accesible, una gama más accesible la que tiene. Y luego, porque además, no nos olvidemos que los modelos actuales ya están un poquito antiguos. Y es que los altos precios de los Tesla son realmente el mayor problema de su pérdida de competitividad, porque es que los Tesla son caros. Mucho más caros que sus competidores. Bueno, muchísimo más caros que los competidores chinos, que, ojo, cada vez son más fuertes los competidores chinos en los mercados europeos y, lógicamente, sobre todo en China. Tesla ha respondido a todos estos problemas de una manera muy habitual, porque es bajando el precio de sus coches para dar salida a su stock. Elon Musk, a ver, es que Elon Musk no dejaba de presumir que su marca era la marca que mayor margen de beneficio por coche vendido dejaba de todo el mercado. Y, esto es una opinión, esto se ha vuelto en su contra. Porque esto, estos márgenes tan abultados, tiene dos lecturas. O los chicos de Tesla son muy buenos y fabrican muy barato, o los chicos de Tesla son muy ávaros y quieren ganar mucho por cada coche. Viendo el precio de los Tesla, ¿tú qué opinas? Esos recortes de precio tan importantes hacen al coche más competitivo, pero se comen el margen de la marca. Y, ojo, este alto margen es lo que hacía la marca tan atractiva para los inversores. Para los clientes es una mala situación, porque, claro, te compras un coche y ves que un año o dos después resulta que vale menos. Pero para los inversores también es malo, porque pagas una acción y ves que un año o dos después vale la mitad. Aquí me voy a saltar el guión. Os voy a pedir una cosa. Empatía. Suponte, métete en la piel de un usuario que compró un Tesla en 2021, un Model 3. En 2020, Model 3 costaba unos 70-80 mil euritos. Hoy arrancan en España, eso sí, pelados de equipamiento, pero puedes conseguir un Tesla Model 3 por 40.000 euros. Estas rebajas comenzaron en China y Estados Unidos, pero luego se han extendido a todo el mundo. Y, ojo, que esta estrategia iniciada en 2020, que ahora se ha anunciado en 2023 reducciones del precio de un 20%, ¡ojo! ¡Ojo! No estoy hablando de ofertas. No es una oferta. Ahora te hacemos un descuento de 20%. No. Bajan directamente el precio de tarifa. ¿Y los inversionistas? Hace apenas dos años, solo dos años, pues comprar acciones de Tesla era, yo creo que, la opción más atractiva para los inversionistas. Pero la caída de ventas, ¡ojo! Es que se suma la caída de ventas y de márgenes. Hace que el futuro sea un poco incierto o muy incierto. Y es que las acciones de Tesla, esto es otro dato, es otro dato que podéis contrastar. En lo que va, en los primeros tres meses del año, del 1 de enero hasta finales de marzo de 2024, han perdido un tercio de su valor. Es decir, nada menos que un 34% de su valor. Pero Elon Musk es un mago, tiene soluciones para todos. Porque él dice, no, no, esto para Tesla supone un valle, lo dicen, unos mesecitos complicados entre dos momentos de éxito que se va a corregir en un futuro. Bueno, y según Elon Musk, pues este crecimiento va a llegar y va a llegar, va a hacer que la marca vuelva por donde solía gracias a su nuevo proyecto, el Robotaxi. Sinceramente, a mí me da la risa. El Robotaxi no es un taxi que te roba, es un taxi autónomo, que no es legal en muchos países, pero es que, ojo, para mí esto es una cortina de humo. Y os digo por qué. Es que el Robotaxi lleva cuatro años anunciándose. Y ahora de repente, según Musk, Tesla lo va a poner en funcionamiento en agosto. Yo no sé tú, o tú, o tú, o tú, yo no me lo creo. Los problemas crecen. Mi madre, muy castiza, decía, a perro enfermo todos son pulgas. Y Tesla tiene muchas pulgas. Bueno, es que, por ejemplo, por ejemplo, que eso no tiene culpa el pobre, ese pobre, ponle comillas, lo digo, porque de pobre no tiene nada. Y lo más, la crisis del Mar Rojo, que la crisis del Mar Rojo impide que los barcos puedan pasar por el canal de Suez y tienen que bordear toda África. Eso para la logística de Tesla y para otras muchas marcas ha sido realmente un verdadero problema. A esto se le une un atentado que ha sufrido la fábrica de Tesla, que está en las afueras de Berlín, en Alemania, por una, bueno, por un grupo de extrema izquierda que, bueno, pues fue un atentado serio que detuvo la producción durante unos cuantos días. Pero eso no es nada, porque el golpe más duro que ha recibido Tesla ha venido por parte de la compañía que todos conoceréis, de Rent-A-Car, de alquiler de coches, Hertz. Hertz, pues, anunció que iba a reducir en un tercio, en un tercio, su flota de coches eléctricos de alquiler, que mayoritariamente eran Tesla. En esto, permitidme que hago un paréntesis, porque es que realmente, ojo a los argumentos de Hertz, que son muy, muy interesantes. Y os van a sonar. A ver, son, afirma que los coches eléctricos son más caros, que se devalúan más que los térmicos, que los clientes no los quieren, y que el mantenimiento es más oneroso. Toma ya agenda 20-30. Es que las estadísticas de Hertz muestran una realidad que unos pretenden ocultar y otros no quieren ver. Y ahora, el problema. Y algunos me diréis, bueno, Máximo, pero a pesar de todo son problemas, como dice Elon Musk, coyunturales. Ya. Pero es que los problemas más graves no son coyunturales. Y son problemas que tienen cinco letras o tres letras, según se mire. En general, para Tesla, todos los coches que vienen de China que tienen cinco letras son un problema. Pero especialmente, especialmente, los de una marca que se llama Build Your Drains, que tiene tres letras, porque la marca es B-Y-D. Y es que a finales de 2023 Tesla ha perdido el título honorífico de ser el fabricante, mayor fabricante de modelos eléctricos del mundo en favor de B-Y-D, que triunfa en Europa, triunfa en Estados Unidos, en China, pero ahora también en Europa. A ver, no voy a ocultar que B-Y-D también está pasando dificultades, pero nada que ver con lo de Tesla. Pero es que, claro, es que Tesla estaba compitiendo, yo diría que incluso con ventaja, o le estaba yendo muy bien con las marcas de toda la vida, pero ahora le ha salido con delincantes chinos muy, muy competentes. Elon, no te distraigas. Y mientras pasa todo esto, todo este lío, pues Elon Musk está muy distraído, por lo menos eso le reprochan los accionistas de Tesla, que dicen que desde Aigon Pro Twitter, que ahora se llama X, está distraído. No solo distraído, no solo distraído, es que tuvo que vender un paquete de acciones importantísimo. Fijaros que vendió 40.000 millones de dólares de acciones de Tesla para poder pagar la fiesta de comprar Twitter. Y es que yo creo que a Elon Musk en este momento Tesla fue la niña de sus ojos, pero yo creo que está muy distraído con lo de ser alguien influyente, importante, con su herramienta que es X, que se ha metido con todo, con empresas, con personajes y comentaba Rodrigo fuera de cámara con sus satélites, con su internet, con todo ese lío. Yo creo que quiere ser como una especie de Quijote y eso le está distrayendo de Tesla. Y mientras tanto no ocultemos una realidad que es que la demanda de coches eléctricos pues no está siendo la que se esperaba. Es verdad que está funcionando bien en China, no tan bien en Estados Unidos, pero también bien y en Europa pues mal, porque la demanda se esperaba crecimiento mayor y estamos en un 16%. ¿Por qué? ¿Por qué? Por muchos motivos, pero hay uno muy importante, que están desapareciendo los incentivos de muchos estados para la compra de coche eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen esos incentivos? Por dos razones. Primero, porque se acaba el dinero y segundo, porque muchos estados no tienen claro que ese sea el camino. Los analistas dicen que las ventas de coches eléctricos no avanzarán mientras no haya coches eléctricos baratos. Pedazo de analistas, porque eso todos vosotros y yo, sin necesidad de cobrar una pasta a algún político de turno, ya lo decimos. Si queréis que el coche eléctrico se popularice, no puede costar el coche eléctrico más barato de 40.000 euros. Tiene que costar mucho más barato. No nos hacen falta a nosotros analistas estos. El Model 2 no llegará. Y en esto de hacer coches baratos, eléctricos, Tesla de nuevo náufraga. ¿Por qué lo digo eso? Porque, bueno, en un alarde de originalidad propio de la marca, el modelo por debajo del 3 se va a llamar el 2. Tampoco es que se haya encurrado mucho. Iba a ser un eléctrico que iba a costar menos de 25.000 dólares. Se anunció hace cuatro años y no deja de retrasarse. No deja de retrasarse y realmente nadie sabe no sólo cuánto va a llegar, sino si ese modelo va a llegar. ¿Por qué digo esto? Porque después de que la marca ha anunciado una y otra vez retrasos en este modelo, pues lanzó, bueno, no lanzó, hubo una filtración de un comunicado que se decía que ese segmento no era ni interesante ni viable para ellos. Bueno, porque había competidores chinos que en ese segmento eran muchos más competitivos. Si Tesla quiere crecer, necesito un Model 2. La agencia Reuters, que para mí es una agencia de prestigio, afirma y ha publicado que ha accedido a un informe interno de Tesla en el que se da carpetazo al proyecto. Por cierto, un informe en el que también se dice que el beneficio por coche vendido de Tesla ha disminuido de forma alarmante. Como os decía, para mí Reuters y para Rodrigo, por cierto, pues es una agencia fiable. Yo creo que para Elon Musk probablemente no tanto porque, bueno, ha tenido sus roces a través de la plataforma X. Por ejemplo, cuando la agencia publicó un informe que dice, leo literalmente, Tesla culpó a los conductores por fallos en piezas que sabía desde hace mucho tiempo que eran defectuosas. En lo que va de año, como os decía, os lo he comentado antes, las acciones de Tesla han caído un 34%. Ojo, ojo, Tesla es el fabricante de coches más valioso del mundo, lo cual no quiere decir que su capitalización bursátil ha caído, se ha reducido a menos de la mitad desde su máximo que fue el 4 de noviembre de 2021 hasta el día de hoy. A ver, yo no soy un anti-Tesla, yo soy un periodista que cuenta realidades, da cifras y da opiniones basadas en esas cifras. Tesla es una marca importante, yo creo que se puede hablar de una marca de éxito, indudablemente, y que para mí Elon Musk, cuando compró la compañía un año después de que se fundase, ha hecho verdaderos milagros. Pero han llegado malos tiempos para Tesla, eso es un hecho. El mercado de los eléctricos, esto no ayuda a nada, pues se ha enfriado, pero no hay que perder de vista que Tesla sigue ganando dinero, buen dinero, cosa, por cierto, que no todos los fabricantes consiguen vendiendo coches eléctricos. Para mí, mi opinión sobre Tesla, por concluir, es que está pasando un verdadero punto de inflexión. Hace tres años era la empresa de moda y ahora ya no lo es. Un poco de aire fresco, por Dios, después del anto eléctrico. Abro la capota. Abro la capota. Vais a coger de coche del día un BMW Z4, el M40i descapotable de 340 caballos. Me encanta ese coche. ¿Por qué he elegido ese coche? ¿Alguno de vosotros? Seguro que os lo imagináis. Sonido de la Trabajo Ana, que es estudiante de periodismo, me pregunta cuáles son mis fuentes. Vamos a ver, te voy a responder. Hay una frase muy típica entre periodistas que dice, antes la muerte que la fuente. Evidentemente no te voy a decir cuáles son mis fuentes y mucho menos así en público. Pero sí te puedo decir que donde más documentación busco es en los libros y en los podcasts. Soy un consumidor de los podcasts. En concreto, además, te voy a decir que soy fil seguidor de los podcasts de Fernando Díaz Villanueva, que se llaman La cronta crónica de actualidad y la contrahistoria. Lo cuento, primero, porque soy un ferviente seguidor suyo. Y luego, porque buscando información para este vídeo, cuando ya había puesto incluso el título, me encontré con un podcast suyo que se titula exactamente igual y que, por cierto, también le da bastante caña a Tesla. Anselmo me dice que él creía que Tesla le había fundado Elon Musk y que le han dicho que no. La respuesta es, quien te ha dicho que no, seguro que era garajista y sabe de coches, porque no fue fundada por Elon Musk. Es una empresa que tiene más de 20 años, nació en 2003 y fue fundada por dos emprendedores californianos, Martin Eberhard y Mark Tarpening, y que Musk compró justo un año después. Ha conseguido hacer su nombre muy importante, Tesla. Y a mí me hace gracia cuando dice, no, se ha hecho para poner en valor el nombre de Nikola Tesla, Tesla, que fue un ingeniero muy brillante. Bueno, pues ha conseguido que para muchos, para todo el mundo. Tesla no es un tío, no es un ingeniero, sino que sea una marca de coches. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, que me he currado mucho, espero que os guste. Solo os digo una cosa, a los que hay comentarios criticándome o en contra, que ya sabéis que agarras geométricas son muy abiertos, solo os pido, por favor, que me deis argumentos y datos y cifras, porque me interesan mucho. Gracias por estar ahí, por vuestro like, por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembros, por compartirlo. Y lo más importante, no se os olvide, nos vemos aquí, de nuevo, en nuestro agraje hermético. Hasta pronto.